Kids Ve, go dance, go dance No, no me dance You go dance No puedo No puedo You wanna go to this side? Yeah Go Go Go, go dance Ve, go dance Vamos Ya estoy aquí contigo Ahí ve Dale Go, go Yo te doy la mano Tócalo, tócalo Ve, ve Ve aquí Ve y cógelo, ve y cogelo por el pantalón Cógelo por el pantalón Cógelo Coge Go El otro Vem otro Tócalo Eh coge No recable Tócalo miraidade tócalo 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 ¿Qué? ¿Vamos? 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 Ven, ven Llámalo Ven, vamos Ven, vamos ¡Woop, woop! ¡Sí! ¡Vamos, camina, woop! ¡No! 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 ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas a bañar! ¡No te vas a bañar!